Nos haya permitido compartir juntos esta semana, donde no hemos hecho otra cosa sino estudiar la Biblia de una manera sencilla y práctica, tratar de sacar las lecciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y el pastor nos decía ahorita que nos hubiese perdonado algo, bueno, yo también pienso que si terminaba la semana y no compartía con ustedes este tema, tampoco me lo iba a perdonar. Así que por eso esta noche vamos a compartir este tema como para clausurar, tema dedicado a la iglesia. El mundo necesita ver a quién. ¿A quién necesita el mundo ver? A Jesús. A Jesús. ¿Cómo va a ver el mundo a Jesús? ¿A través de quiénes? Nosotros como iglesia. No va a ocurrir a través de una aparición fantasmagórica o espectacular o algo así, es sobrenatural, sino que el mundo va a verlo a través de su iglesia. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a comenzar con este texto bíblico. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, o sea, los griegos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo. ¿Qué le rogaron ellos? ¿Qué le dijeron? Señor, queremos ver a Jesús. Muy bien, vamos a leer todo el pasaje y luego entonces vamos a regresar. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces, Andrés y Felipe se lo dijeron a quién? A Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Muy bien, hay un hecho bien cierto y es que la gente quería ver a quién? A Jesús. Los griegos querían ver a Jesús. Los griegos, que no eran gente muy fácil, no obstante, a veces, aunque a uno le parezca que la gente no quiere seguir al Señor, el mundo necesita a Jesús. A veces las personas dan esa impresión negativa. Uno cree que el mundo realmente, pero en el mundo, o sea, que el mundo no le interesa a Jesús para nada, pero en el mundo hay mucha gente que quiere encontrar a Jesús. Yo le contaba al grupo el sábado pasado una experiencia que viví cuando era niño. Yo nací en una barra adventista. Y mi papá y un hermano de mi papá, un tío, ellos eran los líderes de la iglesia. Pero ellos tenían un tío, y mi tío, o sea, tío de mi papá, y él no gustaba de la iglesia. Él hacía todo lo posible por torpedear, por casi que sabotear, cada vez que la iglesia iba a tener una actividad. Era impresionante. Y mi tío hacía cosas a veces ridículas, con tal de oponerse a la iglesia. Pero ocurría algo. Cuando allá en el pueblo alguien se enfermaba, o tenía alguna dificultad por allí difícil, mi tío iba y le decía, vayan a la casa de Ulises, era el nombre de mi papá, para que él ore por ustedes, pero no le digan que yo los mandé. ¿Notan eso? Una persona enemiga del mensaje, cuando por allá veía que había necesidad, sabía dónde podía encontrar solución. Y los mandaba a la casa, pastores. Pero les advertía que no dijeran para que no se supiera que ese hombre que trataba de oponerse en el fondo de su corazón sabía lo que se necesitaba. Y quiero decirles, ya al final de sus días, yo tuve el privilegio de entregar a mi tío en los brazos del Señor. Así ocurre, ¿verdad? La gente quiere ver a Jesús, necesita. Más que querer quizás es que lo necesita. Necesita ver a Jesús. Entonces vamos a analizar esta historia, porque tiene una gran lección para cada uno de nosotros. ¿Por qué acudieron a Felipe? Es una pregunta que vale la pena que nosotros en esta noche la analicemos. Yo le pregunto, ¿quién era el líder natural de los discípulos? De ese grupo de discípulos, ¿quién era el líder natural? Pedro. Pedro, ¿verdad? Realmente Pedro, así es. Si no era Pedro, ¿quién era otro? Que tenía un tipo de liderazgo un poco diferente, pero era influyente. Y eso es liderazgo, es influir. ¿Quién era el otro líder también allí? Un poco callado, pero era líder. Juan. Juan. Influyente. Ahora yo quiero preguntarles, si ustedes hubiesen estado en ese grupo, ¿a quién hubiesen acudido para que les hiciera el puente para ir a Jesús? ¿Cuántos hubiesen escogido a Pedro? Bueno, miren, hay varios. A Juan, ¿cuántos hubiesen escogido a Juan? Yo me anoto en el grupo de los que escogíamos a Juan. A mí Pedro me daba un poquito de miedo, porque Pedro era un poquito complicado, y entonces, de pronto Pedro me fuera, ¿verdad? Para regañar, sí, a salir con algo duro allí delante de la gente. Pedro era así, se parecía a nosotros. Bueno, pero no acudieron ni a Pedro, ni a quién, ni a Juan. ¿A quién acudieron? A Felipe. Un discípulo del cual no se habla mucho en la Biblia, no hay muchas cosas. No obstante, estudiando los comentarios bíblicos y la historia bíblica, encontramos algunas cositas de Felipe. Unos detallitos apenas, miren. Fue discípulo, antes de ser discípulo de Juan, perdón, de Jesús, fue discípulo de quién? De Juan el Bautista. Fue el quinto apóstol llamado por Jesús. Fue a Felipe a quien Jesús le pidió que comprara pan para alimentar a la multitud, y eso ya me dice algo. Algo tenía Felipe que hasta Jesús lo utilizó a él cuando había que alimentar a la multitud. ¿Verdad? Muy bien, otros dos detallitos más. Se le puede catalogar como un hombre ingeluo, tímido, pero de una mente, ¿qué? Juiciosa. Juiciosa. Felipe era un hombre juicioso. No hablaba mucho, pero era efectivo lo que había que hacerlo, hacía y trataba de hacerlo bien. En resumen, era un hombre efectivo, pero debajo, ¿qué? El perfil. No era el más sobresaliente, no era el que tenía la mano levantada cuando Jesús quería hacer una pregunta, él tenía la mano levantada porque eso le correspondía a Pedro. Él no hacía eso, eso le tocaba a Pedro, era el que siempre hacía eso. Felipe era así sencillo. Y ellos escogieron a Felipe. Ahora, es interesante ver que cualquiera de nosotros hubiese hecho otra cosa, hubiese escogido a otro discípulo quizás. Pero miren esto, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, Felipe a Ioana Tanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. En otras palabras, Felipe le gustaba buscar a las personas, tomarlas y ponerlas en contacto con quién? Con Cristo Jesús. Miren que apenas él conoció a Jesús, enseguida le nació en su corazón el deseo de llevar a un amigo a los pies de Jesús. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno, y le dijo a Felipe, ven y ve. Notan ustedes, un mensaje corto, ven y ve. En otras palabras, él no tenía mucho argumento, bueno, es que no tenía argumentos. Felipe acababa de conocer a Jesús. Él no tenía argumentos teológicos para convencer a un hombre que había demostrado de entrada que era terco, que era duro, difícil. Porque cuando un amigo le lleva una buena noticia a uno, uno no lo recibe así. Le va a decir, ¿cómo se te ocurre que en Nazaret van a hacer algo bueno? Estás engañado, ¿verdad? Y tú eres ingenuo, por no decir otra cosa. Lo trató duro, ¿verdad? Fue displicente. Y cuando Felipe quedó desarmado y no podía convencerlo, le dijo lo que nosotros podemos decirle a todas las personas. ¿Qué le dijo? Ven y ve. No se puso a luchar con él y a convencerlo teológicamente. Ni siquiera a darle un estudio, ¿verdad? Bíblico para convencerlo. Le dijo, amigo, mira, yo no te puedo explicar, pero ven tú mismo y qué. Y ve, y ve. Saben, hermanos, esa es una gran lección para nosotros. Tremenda lección. Es posible que no todos nosotros tengamos los mismos dones. De hecho, no los tenemos. Hay gente que canta, hay gente que toca el piano, hay gente que dedica tiempo a visitar, le gusta ese servicio. Hay otros que predican desde el púlpito, otros organizan. Bueno, mañana en la reunión el pastor cuando habla de la forma como se trabaja para el evangelismo hablará de eso también. Pero saben, hay un lugar para cada uno de nosotros en esta maravillosa obra de predicar el evangelio. Y todos podemos decirle a una persona, ven y ve. De pronto, no todos predicamos desde el púlpito, pero sí podemos conseguir a alguien y decirle, ven y ve. Ponlo en contacto con Cristo Jesús. Felipe era así. Le gustaba llevar a la gente a Jesús. Ahora entiendo por qué lo escogieron a ir. Esa era la ocupación que más feliz hacía Felipe. Tomar a las personas y llevarlos a Jesús. Bueno, ya hemos visto por qué escogieron a Felipe. Ahora, ¿por qué Felipe buscó a Andrés? ¿Por qué Felipe no dijo voy a hablar con Pedro para que él hable con Jesús? ¿O voy a hablar con Juan que se la pasa siempre al lado del maestro para que él me haga el contacto, el puente para llevar a estos griegos que hablen con él? No busco a Felipe. Felipe buscó a Andrés. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Andrés, hermano de Simón, Pedro. Era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y habían seguido a Jesús. Este halló primero. ¿A quién encontró a Andrés de primero? A su hermano Simón. Y le dijo, hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué hizo Andrés con Simón? Y le trajo a Jesús. En otras palabras, Felipe y Andrés tenían algo en común. Y es que a los dos les gustaba tomar a la gente, no ponerse a luchar con ellos, sino tomarlos y llevárselos a quién? A Cristo Jesús, hermano. Por eso, Felipe buscó a Andrés. Uno siempre trata de tener de amigos a la gente que en algo se identifica con uno, que le gustan cosas comunes. Y a ellos les gustaba lo mismo. Por eso Felipe, cuando le dijeron eso, dijo, no, aquí el que me ayuda a eso es Andrés. Porque a Andrés le gusta tomar a la gente, no para lucirse él, no para tratar de ser él la estrella, sino para que Jesús sea la estrella. O sea, tomar a la gente y llevarse a la Jesús y que Jesús se encargue de la salvación de ellos y del convencimiento de ellos también. Hermanos, nosotros podemos ser felipes, podemos ser Andrés en estos tiempos. Miren las cosas en común que hay entre Andrés y Felipe, o entre Felipe y Andrés, lo mismo. Andrés dijo cuando se encontró a Pedro, ¿qué le dijo? Dice, hemos hallado al Mesías. ¿Qué notan ustedes en esa declaración? Hemos hallado al Mesías. No hay allí arandelas, no hay protocolos, es un mensaje claro, conciso, directo. Pero ahí hay algo más en esa frase. En esa frase se denota convicción. Convicción. No dice, parece ser. Hemos encontrado a alguien que tiene todas las características y parece ser ese el Mesías que estamos esperando, Pedro. No. Le dijo Pedro, hemos hallado al Mesías. Convicción. Ahora Felipe. Felipe dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Qué vemos también en esa demostración, en esa declaración? Convicción. Ambos, ambos eran hombres convencidos y convertidos. Transmitían un mensaje positivo, no dudaban, hermanos. Y nosotros no debemos dudar al momento de transmitir este mensaje de salvación. A la gente hay que hablarle con convicción, con seguridad, con la seguridad de aquellos que saben que han encontrado a Cristo Jesús. Los dos tenían convicción. Andrés llevó a su hermano Pedro hasta donde estaba Jesús. Felipe llevó a su amigo Natanael hasta donde estaba Jesús. Otra cosa en común que tenían. Tenían convicción. Segundo, a los dos les gustaba llevar a la gente a Jesús, ponerlos en contacto con Jesús. Y ahora la tercera parte. Hoy la gente también necesita ver a quién. A Jesús. Hoy. Sí, en este mundo en el cual estamos llenos de tantos problemas, de tantas dificultades. La gente necesita ver a Jesús. Ahora alguien me dirá, pastor, pero si usted dice que lo va a ver. Sí, ya lo dijimos. Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea que glorificado, hermanos. Y ese era un mensaje dicho por el Señor en ese momento, como una profecía prácticamente para este tiempo. Y yo quiero decirles en el nombre del Señor, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el nombre de Jesús sea exaltado sobre todo nombre. Ha llegado la hora para que nosotros, como predicadores, prediquemos de Jesús. Ha llegado la hora para que en nuestros hogares Jesús sea el centro. Ha llegado la hora para que nuestros niños sepan que Jesús viene pronto. Y que ellos, como nosotros, debemos estar preparados. Ha llegado la hora para que convertamos en la Iglesia a Jesús como la verdadera estrella de esta Iglesia. Él solamente y no nosotros. Ha llegado la hora para que nosotros no llamemos la atención a nosotros mismos, sino que podamos exaltar y levantar el nombre de quién? De Cristo Jesús, porque la Palabra de Dios dice que cuando Él fuese levantado, ¿qué es lo que Él va a hacer? A todos va a atraer. El que atrae, ¿es quién? Jesús. Los griegos no fueron pidiendo ver a Pedro, ni a Felipe, ni a ninguno de los discípulos. Los griegos querían ver a quién? A Jesús. Y no solamente lo querían ver, lo necesitaban ver. Y lo que el mundo quiere ver y necesita ver es a Cristo Jesús. Y nosotros como Iglesia debemos mostrar a Jesús, además que debemos hablar de Cristo Jesús. Ahora, hermanos, ¿por qué entonces la gente a veces viene a la Iglesia y no encuentra a Jesús? ¿Qué no es Jesús? ¿Qué tal si mencionamos algunas de las cosas que no son Jesús? ¿Dónde la gente no ve a Jesús? Por ejemplo, Jesús no es un cristiano, un adventista lleno de suficiencia propia. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros nos llenamos de suficiencia propia, la gente no ve a Jesús. Porque a Jesús lo relacionan con la humildad, con la sencillez. Jesús no es un cristiano interesado solo en las cosas materiales. Y que le da menos importancia a la parte espiritual. Jesús no es vida espiritual rutinaria. De salir de la iglesia, de la casa, llegar a la iglesia, estar un rato, regresar y no más. Es más que eso. Cuando la vida espiritual de la persona se convierte en una rutina, entonces el mundo que lo observa no ve en él, no ve en ese hogar, no ve en esa familia, no ve en la iglesia. A Cristo Jesús. Jesús no es trato injusto con aquellos que nos rodean. Jesús no es crítica malintencionada de nosotros tratando de destruirnos a nosotros mismos. Por eso muchas personas llegan a la iglesia buscando a Jesús. Y cuando llegan se encuentran con una crítica y entonces allí no ven a Jesús. Jesús no es un regionalismo malsano donde la gente vale siempre y cuando venga del mismo lugar de donde yo vengo. No, los cristianos nos amamos por el simple hecho de haber sido formados a la imagen y semejanza de Dios. Y porque además compartimos una esperanza al regreso de Cristo Jesús. Independientemente de donde vengamos. Jesús no es una iglesia dividida donde cada uno le interesan sus propias cosas. Donde a mí, lo que me interesa a mí, le doy valor a los demás, no le doy valor. Allí no se ve a Jesús. Miren esta cita. Es una cita hermosísima del Espíritu y la profecía en una matutina. C, D, C, D, 2, 60 es cada día con Dios. Es una matutina. Y es hermosa esta cita, me encanta. Yo quiero que nosotros como miembros de la iglesia en esta tarde noche de sábado, estamos comenzando un día maravilloso. Ojalá tomemos la decisión de representar bien el nombre de Cristo Jesús. El hecho de que no todos los hombres tengan el mismo carácter, no es razón para que se separen. Si somos hijos del Rey Celestial, no discreparemos tanto que obstaculicemos el camino de quienes, de los demás. ¿Notan eso? Cuando discrepamos en cosas, obstaculizamos el camino de mucha gente que quiere ver a Jesús. Pero no lo ve, porque ve a un grupo de cristianos que estudiamos la Biblia, pero con posiciones diferentes y a veces quizás radicales y entonces allí lo ven a Jesús. Sigue diciendo la cita. Es su voluntad que hombres de distinto criterio ingresen en la iglesia para colaborar con Él. Tenemos que hacer frente a diferentes opiniones y se necesitan dones que distintos los siervos de Dios deben trabajar en perfecta armonía. Y lo que más me gusta de la cita es esta parte. Si Cristo mora en un alma, no discutirá con el Cristo que mora en otro alma. Tenemos que aprender a tolerar las particularidades de los que nos rodean. Esa parte me encanta. O sea, como si Jesús está en mi corazón y también está en el corazón del hermano allá y también de la hermana y por qué entonces tenemos que chocar si el Cristo que está en un corazón no va a chocar con el Cristo que está en otro. Cuando eso ocurre es porque en alguno de los dos no está Jesús o posiblemente en ninguno. Por eso el Señor espera que esta sea una iglesia unida para la gloria y honra de Dios. Yo quería presentarles ese mensaje, hacerles esa invitación porque de la única manera que el Espíritu Santo puede trabajar en nuestro medio y podamos tener hogares firmes, una iglesia firme y una niñez creciendo para el Señor es que nosotros busquemos, exaltemos y vivamos en la presencia de Cristo Jesús. ¿Qué más no es Jesús? Jesús no es un hogar dividido donde al esposo le interesa una cosa y a la esposa otra y los hijos van por otro lado. Cuando eso ocurre, aquellos que viven en hogares que no le pertenecen a la iglesia dicen, pero si allá es lo mismo que acá o es peor quizás. Hay más paz en el mío que en el de ellos. Entonces la gente allí no ve a quién? A Jesús. Jesús no es una esposa egoísta que solo le interesa su bienestar y no le interesa el de su esposo o el de sus hijos. Jesús no es una esposa que no le interesa el bienestar de su esposo. Jesús no es un hijo al cual no le interesa obedecer a sus padres. Jesús no es una iglesia que no le interesa a la familia. Cuando la iglesia no le interesa a la familia y no importa lo que ocurra si los hogares se están destruyendo, la gente allí no ve a Jesús. Entonces, ¿qué es Jesús? Jesús es un miembro de la iglesia que ama a todos por igual. Jesús es un cristiano dispuesto a qué? A perdonar. Y yo diría es un esposo dispuesto a perdonar, es una esposa dispuesta a perdonar, es un miembro de iglesia dispuesto a perdonar a su hermano si fue que lo ofendió. No solamente dispuesto a perdonar sino también dispuesto a pedir qué? Perdón si es necesario para que pueda haber verdadera unidad en la iglesia. Jesús es un adventista comprensivo con el ser humano. Necesitamos ser comprensivos, necesitamos comprender a nuestros niños, necesitamos comprender a nuestros adolescentes, necesitamos comprender a las personas que están llegando a la iglesia, tenerles paciencia y ayudarles a crecer en la fe. necesitamos entender y comprender a los que ya tienen una edad avanzada, que han desgastado la vida en la iglesia, necesitamos respetarlos, amarlos, porque muchas veces ellos vienen a ser un fundamento sólido para sostener la iglesia en momentos difíciles, comprensivo. Jesús es un cristiano que actúa con qué? Con justicia. Jesús es un adventista que con sus palabras transmite siempre ¿qué hermanos? Una esperanza. Hay gente que con sus palabras destruye. Anoche notamos que cuando estudiamos el episodio ¿verdad? del hombre ciego que quería, clamaba a Jesús una misericordia, los que ellos adelante los mandaron ¿a qué? A que se callaran. a cortarle la esperanza. Pero Jesús es un cristiano que cuando habla transmite esperanza. Cuando la gente entra en contacto con ese tipo de cristianos, con ese tipo de adventistas, entonces la gente comienza a ver a quién? A Jesús. Y puede decir cada vez que hablo con él o con ella mi corazón se llena de esperanza. Pero hay personas a veces que uno no quisiera hablar porque siempre le van a hablar de resentimientos, de cosas tristes. Cuando ese es el estilo de vida nuestra, el mundo no ve a Jesús. Jesús es un cristiano que permite que Dios haga ¿qué cosa? Lo transforme. Se lo permite al Señor. Le pide además que lo haga. Jesús es un adventista cuyo principal objetivo en la vida es ¿qué cosa hermanos? La salvación. No solamente la salvación personal, la salvación de la familia, la salvación de los amigos. Jesús Jesús es unidad en medio de la diversidad. Eso es maravilloso. Unidad no quiere decir que vamos a pensar todos iguales, pero unidad sí quiere decir que a pesar de que pensemos todos diferentes, nos pondremos de acuerdo para escoger la mejor opción para el beneficio de la iglesia. y cuando hacemos eso, la gente ve allí a Jesús, una iglesia compuesta por humanos pero tratando de salir adelante. Jesús es un esposo que respeta a su esposa, que le da el lugar que ella se merece, que la ama profundamente y de alguna manera contribuye para su salvación. Jesús es una esposa que cuida la vida espiritual de su esposo, de sus hijos, que ora por ellos y con ellos que los coloque en las manos del Señor todos los días, que se esfuerza para que de alguna manera en el hogar se eleve una oración, se escuche una melodía que alaba el nombre de Cristo Jesús. Cuando eso ocurre, cuando hay una esposa así, la gente ve en ese hogar a Cristo Jesús. Jesús es una iglesia que se interesa por la familia, que se preocupa por el crecimiento de los niños. Jesús es una iglesia bondadosa y atenta con los que la visitan. Hay mucha gente que un día va a ir al reino de los cielos, no tanto por los sermones que escuchó, sino por el trato que le dieron el día cuando llegó a la iglesia. Mucha gente, hermanos, ha sido alcanzada por Jesús, no tanto por los mensajes que han escuchado, sino por los que han visto reflejado en la vida de aquellos que están en la iglesia. Yo le contaba el sábado pasado los líderes que estaban con nosotros allá y posiblemente los que están aquí que mañana vayan allá me van a tener que escuchar otra vez la misma historia. Estábamos en una campaña evangelística y había una pareja de profesores universitarios que se sentaban en las dos primeras profesores universitarios uno enseñaba química y el otro filosofía gente difícil con un mundo de cosas acá. A la mitad de la primera semana eran dos semanas de evangelismo él me invitó que fuéramos a visitarle a la casa y nosotros fuimos. Y cuando llegamos me hizo recordar la historia de Felipe y de Natanael porque de entrada después del protocolo él nos dice con esas palabras de tanto ánimo pastor pastor mire yo nunca me voy a bautizar en ninguna iglesia nosotros hemos visitado todas las iglesias hemos decidido hemos tomado una decisión con mi esposa que nunca nos vamos a bautizar en ninguna iglesia yo por allá en el fondo dije para que nos invitaron para decirnos eso uno cuando está haciendo evangelismo y visitar la gente quiere que la gente que se decida ¿verdad? pero así somos nosotros el señor tiene a veces otros planos otros caminos bueno igual terminamos la visita el estudio nos fuimos ellos siguieron yendo nosotros los tratamos con mucho cariño ellos siguieron yendo a la iglesia terminó la primera semana comenzó la segunda y cuando íbamos por el miércoles me dice el pastor quiero que nos visite mañana otra vez ese otro día fuimos y llegamos allá cuando llegamos nos dice él con unas palabras que yo nunca he olvidado así literalmente pastor ¿sabe qué? nosotros queremos como bautizarnos así literalmente queremos como bautizarnos yo dije que bendición y les hice la pregunta que quería hacer en ese momento y que necesitaba y que los llevó a cambiar de posición una decisión ya tomada con anterioridad y por qué la cambiaron durante esta semana y me dice él con otras palabras que tampoco he olvidado pastor cuando yo estoy en esa iglesia a mí se me olvidan hasta las deudas y eso es bastante ¿verdad? a mí se me olvidan las deudas cuando yo llego ahí desde que entro a esa iglesia yo soy el hombre más feliz de esta tierra me reciben bien nos tienen una silla ya esperándonos a nosotros al niño nos lo tratan un niño de 13 años al niño nos lo tratan de manera especial él está feliz en la iglesia allá lo tratan le regalan literaturas mi esposa está encantada porque además cuando termina allá era un frío impresionante era un mes de septiembre había lluvia un frío tremendo eso es cerca de Bogotá y entonces las dorkas las hermanas del ministerio de la mujer preparaban allá una olla grande pastor Ortiz de aguapanera caliente para darle a la gente hermano cuando saliera para quitarse ese frío y dicen mire hace tres días mi esposa es la que hace el aguapanera está feliz en la iglesia ¿saben qué hermanos? no me hablaron de sermones no me dijeron es que nos convenció este pastor con los sermones no, nada de eso me hablaron en algo les habrá servido porque iban pero lo que los llevó al convencimiento de que esa era la iglesia que ellos debían en la cual debían seguir fue el trato que la iglesia les dio vieron a Jesús en el trato que la gente les estaba dando nunca los hicieron sentir como gente de otra clase sino como personas hijos de Dios y los amaron profundamente de entrada quiero decirles que se bautizaron y todavía me escriben son líderes en la iglesia hay gente con una preparación académica tremenda y ahora en las manos del Señor son una bendición para la iglesia Jesús es una iglesia bondadosa y atenta con los que la visitan Jesús es una iglesia interesada en llevar almas a los pies de quien del maestro a los pies de Jesús Jesús es una iglesia que se interesa por los niños y jóvenes que la componen una iglesia donde se les dedica tiempo a ellos donde se ora por ellos donde se les hace sentir bien y no mal donde se planifica cosas para el crecimiento espiritual de ellos también en una matutina del año pasado una matutina actriz para la división interamericana el autor de la matutina decía que había encontrado un pensamiento que le había encantado y con este pensamiento yo quiero concluir en esta noche él decía hace poco leí un pensamiento que me hizo reflexionar el pensamiento decía es probable que la única biblia que la gente lee alguna vez seas tú tremendo eso es probable que la única biblia que la gente lee alguna vez seas tú por extensión también podría decirse el único Jesús que la gente conocerá es el que muestras tú y si este es el caso entonces la pregunta obligada es cuánto del carácter de Cristo está leyendo la gente en la carta que soy yo el doctor Fernando Zavala escribió esa matutina hermanos esa es una realidad hay mucha gente que posiblemente no vendrá a la iglesia en primera instancia pero la percepción que tendrán de Jesús es lo que tú le demuestres con tu amistad con tu aprecio con tu respeto lo que vean en tu hogar lo que vean en tu vida lo que sientan cuando vengan a esta iglesia el mundo necesita ver a Jesús el mundo necesita ver a Jesús en los programas de esta iglesia el mundo necesita ver a Jesús en los hogares que conforman esta iglesia el mundo necesita ver a Jesús en el trato que esta iglesia le dé a cada persona que venga a este lugar para escuchar la palabra de nuestro Dios quiero concluir con esta cita hermanos Cristo crucificado por nuestros pecados Cristo resucitado de los muertos Cristo ascendido a lo alto es la ciencia de la salvación que hemos de aprender y que más y que hemos de enseñar el Señor quiere que tú y yo representemos dignamente el nombre de Cristo Jesús el Señor quiere que cada hogar de esta iglesia refleje plenamente la diferencia que hay entre un hogar donde Jesús no está y un hogar donde Jesús habita por lo tanto yo quiero invitarles a que Jesús sea el centro de nuestros hogares a que Jesús sea el centro de nuestra vida a que Jesús sea el centro de nuestra iglesia ¿cuántos de ustedes en esta noche quieren decirle al Señor Señor ayúdame a representarte dignamente que la gente en el trabajo donde yo estoy en la iglesia en la casa donde sea que se contacten conmigo tengan una perspectiva de lo que es capaz de hacer el amor de Cristo Jesús ¿cuántos lo sentimos así en esta noche? que Dios nos bendiga que Dios nos ayude hermanos de la iglesia amigos que nos visitan pero ha llegado el momento en que el nombre de Jesús tiene que ser exaltado que Dios nos bendiga en esta noche yo quisiera en esta oportunidad invertir el orden de la oración precisamente porque ella es la última parte que vamos a tener yo quisiera que todos nosotros en esta semana hemos estudiado la Biblia hemos encontrado temas para el hogar para la familia temas también que han ayudado a tomar algunas decisiones algunos de nuestros amigos que nos han visitado y yo quisiera que en esta noche concluyéramos orando dándole gracias al Señor por habernos encontrado en esta semana por haber estudiado en esta semana su palabra y pedirle a Él que lo que hemos estudiado no se vaya que eso se quede con nosotros ¿verdad? las personas pueden irse y nos las personas no somos trascendentales lo que se tiene que quedar en el corazón nuestro y en la mente es el mensaje de la palabra de Dios porque el poder está en su palabra no en la gente que la transmite así que yo quisiera en esta noche invitar a mi iglesia para que nos coloquemos en las manos del Señor cada uno va a orarle al Señor le va a dar gracias por esta semana y le va a pedir aquello que quiera pedirle y luego vamos a concluir con una oración para darle gracias al Señor también por el privilegio de compartir esta semana no olvidemos nunca que este es el momento en que la gente necesita ver a Cristo Jesús vamos a colocarnos en pie y vamos a orar cada uno va a hacer su oración y le va a pedir al Señor lo que quiera pedir oremos Señor queremos darte gracias porque fue tu voluntad que nos encontráramos con nuestros hermanos de esta iglesia en esta semana hemos estudiado solo tu palabra y gracias porque tu palabra nos ha alimentado quiero pedirte de manera especial Señor que respondas las súplicas que cada uno ha elevado a ti en esta noche gracias porque durante toda la semana a pesar de la lluvia a pesar de circunstancias nos permitiste llegar a este lugar gracias por contar también con la asistencia de nuestros hermanos y de nuestros amigos quiero pedirte que todo lo que hemos estudiado durante esta semana se quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón de manera especial bendice a nuestros amigos que nos acompañaron durante la semana algunos como nuestra hermana que todas las noches ha decidido seguirte han tomado grandes decisiones y queremos pedirte en nombre de la iglesia que tu Espíritu Santo le ayude a seguir adelante para gloria y honra tuya así también a todos los que han venido bendice los niños de esta iglesia permite que esta iglesia represente dignamente el nombre de Cristo Jesús estamos entrando en las horas sagradas de este día sábado queremos pedir tu bendición para que todo lo que hagamos en este día Señor tu lo apruebes y si hay algo que tu no quieres aprobar muéstranos pero permite que los cultos toda la programación de mañana en cada iglesia en este lugar tenga el sello de tu aprobación colocamos los hogares las familias aquí representadas en tus manos de manera especial quiero pedirte por la familia ministerial para que la bendigas y le ayudes al Pastor García juntamente con su esposa su familia a cumplir la misión que le has encomendado en esta tierra bendice a los líderes de esta iglesia también Señor gracias por la riqueza de tu santa palabra Señor que la gloria y la honra sean para ti siempre que tu bendición repose sobre todos lo pedimos en Cristo Jesús Amén Amén pueden tomar asiento que Dios les bendiga a todos hermanos ha sido para mi realmente un privilegio mañana vamos a estar con los líderes allá en la conferencia para compartir unos 3-4 seminarios durante todo el día a los delegados que van en la mañana obviamente y si alguien más va en la tarde pues ahí nos encuentra también vamos a estar allí con el Pastor Ortiz el Pastor García va a estar también y otros pastores y un grupo de líderes importantes que Dios bendiga a cada uno de ustedes que el Espíritu Santo nos ayude a reflejar bien a Cristo Jesús Amén Amén